Si la alternativa es un modelo liberalizado, tenemos ya experiencias como pueda ser en Argentina, en Inglaterra o en Estados Unidos, donde toda la red de oficinas de farmacia estaría en manos de cuatro o cinco grandes multinacionales. Estas cuatro o cinco multinacionales serían capaces de controlar desde la producción del fármaco hasta el punto de venta pasando por la distribución. Por lo tanto, si tal cual empezaba mi intervención diciendo que debemos ser capaces de valorar el estudio de costes y de llevar un sistema lo más racional posible para financiar el fármaco al coste real, el músculo financiero que podrían representar estas cuatro o cinco empresas sería superior al músculo financiero que podría tener el Estado. Por lo tanto, ante esta situación, yo creo que la debilidad para tomar las decisiones en cuanto a precio sería mayúscula que en estos momentos el tener empresarios individuales en régimen de autónomos en el punto de venta final del fármaco posibilita tomar las decisiones con mayor independencia y con muchísima menor presión.